Como una paloma que extiende sus alas Cruzando el espacio, pasurcando el cielo Vaga el pensamiento también de una madre Llorando en su almohada, no encuentra consuelo Si esa almohada hablara, quizás nos diera Todo el sufrimiento que ella ha vivido Pidiéndole adiós, le guarde a su hijo Porque de su hogar, muy lejos se ha higido Si esa almohada hablara, quizás nos diera Todas esas noches, risodio pasadas Esas largas noches, que llora en silencio No encuentra consuelo, se siente cansada Pidiéndole adiós, le guarde a su hijo Ahogando su llanto, llorando en su almohada Así como Dios nunca olvida a sus hijos Tampoco una madre, nunca olvidará Aquel hijo ausente, que baja perdido Ella confía en Dios, que ha de regresar Ya por la mañana, cuando llega el día Vuelve a levantar, muy en alto su frente Se ha fortalecido, porque en Dios confía Y a toda la angustia, se puede reprender Si esa almohada hablara, quizás nos diera Todas esas noches, risodio pasadas Esas largas noches, que llora en silencio No encuentra consuelo, se siente cansada Pidiéndole adiós, le guarde a su hijo Ahogando su llanto, llorando en su almohada Ahogando su llanto, llorando en su almohada Pidiéndole adiós, que llorando en su almohada